Son los colores del arco iris, como pulseras que puedes llevar Si tú las tienes y yo las tengo, seguro las podemos cambiar Y cada una de ellas nos cuenta, todo lo que llegamos a sentir Si nos miramos ya sé lo que piensas, yo te lo voy a decir El rojo es el cariño, el verde la amistad, el amarillo besos, el blanco de la paz Naranja la alegría, azul el soñador, y juntos cantamos esta canción El rojo es el cariño, el verde la amistad, el amarillo besos, el blanco de la paz Naranja la alegría, azul el soñador, y juntos cantamos esta canción Yo llevo el rojo para dar cariño a todos los niños del mundo Yo el amarillo para no olvidarnos, de dar un beso antes de acostarnos Yo el blanco para llevar la paz a cada rincón de la tierra Yo el naranja de felicidad, y mi azul sueña un mundo sin guerras El rojo es el cariño, el verde la amistad, el amarillo besos, el blanco de la paz Naranja la alegría, azul el soñador, y juntos cantamos esta canción El rojo es el cariño, el verde la amistad, el amarillo besos, el blanco de la paz Naranja la alegría, azul el soñador, y juntos cantamos esta canción ¡Wow chicos que colores me encanta! ¿Podemos repetir?